Hola amigos, bienvenidos a la panadería de Lufloro, a esta nueva sección que he titulado Raperos contra poetas. En este video y otros posteriores, quiero compartir con ustedes algunas barras del rap y algunos versos de la poesía para que comparemos las rimas, cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias en el empleo de la rima. La pregunta es, ¿las rimas que utilizan los raperos son iguales a las que utilizan los poetas? Quizás en un 60 o 70% las rimas que emplean los poetas y los raperos suelen ser las mismas, sin embargo hay algunas diferencias que es lo que vamos a ver a lo largo de estos videos. En un video futuro espero hablarles a profundidad sobre el tema de la rima, pero en estos videos quiero compartir con ustedes las semejanzas y las diferencias entre 10 categorías de rima, que son las siguientes. Rimas mixtas, rimas desplazadas, rimas compuestas, rimas encabalgadas, rimas internas, rimas bilingües, rimas de nombres propios, rimas glosalarias, rimas falsas y rimas homófonas. Así que en este video y otros posteriores iré analizando poco a poco todas estas variantes de las rimas. Quizás la mayor diferencia en el empleo de las rimas entre poetas y raperos es que los poetas suelen seguir reglas muy estrictas y específicas a la hora de rimar, mientras que los raperos tienen mayor libertad en el empleo de las rimas. Para este video quiero que analicemos las dos primeras categorías, rimas mixtas y rimas desplazadas. Comencemos. Le llamo rimas mixtas a la mezcla de consonantes y asonantes. Tío Lufloro, ¿qué son las rimas consonantes y qué son las rimas asonantes? De forma muy breve se los voy a explicar porque en videos posteriores voy a profundizar al respecto. Una rima consonante es una rima completa. La palabra casa de forma consonante rima con masa, pasa, brasa, asa, fracasa, escasa. Como pueden observar, las vocales y las consonantes coinciden, mientras que una rima asonante solo se conserva las vocales. La palabra casa de forma asonante rima con vaca, jarra, lata, ala, jirafa, derrama. Por lo regular los poemas no emplean rimas mixtas, es decir, no combinan rimas asonantes con rimas consonantes. Pero para este primer round elegí un poema donde sí se hace esto. Enfrentemos el soneto 5 de Garcilaso con unas barras de los aldeanos de un rap que se llama poesía. Los aldeanos dicen Iluminada, iluminas mi nada en láminas caminas, fina y vulgar encaminas mi ánima a la cima, lastimas más y más mis más profundos dolores, y encima me das paz y vas detrás de mí sembrando flores. Y Garcilaso de la Vega escribió Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribiste, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma mismos quiero. Cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Observen cómo en el rap de los aldeanos, las rimas iluminas, caminas y encaminas son rimas consonantes perfectas, y hay una más pero le falta una S para ser perfecta, que es la palabra fina. Estas palabras a su vez crean rimas asonantes con cima, encima, lastimas, imas, mismas. Aparte, iluminada, minada, láminas, tienen el mismo sonido. También hay otras rimas de diferente terminación, iluminada, nada, más, das, paz, vas, detrás, dolores, flores. Es decir que en estas cuatro barras del rap, el 90% de las palabras son rimas asonantes y consonantes. Hay una riqueza en los sonidos por esta combinación de rimas. Ahora analicemos el soneto de Garcilaso. Aclaro que pronuncié vos sola lo escribiste, porque esa era la forma correcta de pronunciarlo en el tiempo de Garcilaso de la Vega. Tenemos cinco juegos de rimas consonantes que terminan en esto, eo, eros, ida y ero. De estas cinco rimas consonantes, cuatro a su vez, crean rimas asonantes entre ellas. Gesto, esto, puesto, presupuesto, deseo, leo, veo, creo, quereros, deberos, quiero y muero. Además, al interior del soneto hay otras rimas asonantes que apoyan ese sonido. Vuestro, esto, entiendo, tengo y confieso. Si se dan cuenta, hay una insistencia en el sonido eo, 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 eo. Si no supiéramos español y escucháramos el poema, lo que inmediatamente saltaría a nuestros oídos sería este eo, eo, eo. Como les comenté hace un momento, en la poesía suele respetarse el tipo de rima que se empleará, y por lo tanto, este soneto de Garcilaso donde mezcla rimas asonantes con consonantes es un caso excepcional, pues la métrica de la poesía hispánica recomienda no hacerlo. En el rap es mucho más aceptado realizar rimas mixtas. De hecho, combinar rimas asonantes con consonantes suele enriquecer la sonoridad en los raps. El rap goza de mucha libertad al momento de combinar rimas y esto produce que el lenguaje en el rap se vuelva muy flexible y muy elástico. Pero ustedes tienen la última palabra. ¿Qué rimas les gustaron más? ¿Las de Los Aldeanos o las de Garcilaso de la Vega? Hay una distancia de 500 años entre ambas composiciones y yo creo que, aún así, tanto el rap de Los Aldeanos como el soneto de Garcilaso de la Vega suele conmover a muchas personas todavía. Segundo round. Rimas desplazadas. Las rimas desplazadas ocurren cuando tenemos una dislocación o un desplazamiento acentual. La dislocación o desplazamiento acentual consiste en forzar la pronunciación de una palabra para que con otra rime o mantenga un ritmo regular. Por ejemplo, esa frase que les acabo de decir la voy a decir de nuevo pero con dislocación acentual. La dislocación o desplazamiento acentual consiste en forzar la pronunciación de una palabra para que con otra rime o mantenga un ritmo regular. La dislocación acentual es en el rap algo muy común y de hecho es una marca en los raperos que demuestra que saben manipular el lenguaje y las palabras a su gusto. Ahora subamos al ring a tres raperos. 7-9, Norik y Lil Zupa para que compitan con tres poetas Rubén Darío, Atahualpa Yupanqui y Juan Gelman. El rapero puertorriqueño 7-9 en su rap Hipno dice así. Si tú no has cogido guagua te hace daño el sol, se te daña el peinado de super cow, se te ensucia la espuma el polo lacoste, que se joda la moda el protocolo, la corbata el gabán quítate el smog y demuestra en el piso quien dominó. El peruano Norik dice. Déjame explicar cómo conmigo funciona. Probablemente por eso es que muchos se impresionan. Cada vez que tomo un beat mi estilo se perfecciona. Abran paso porque ya pisé con la direccional. Y el venezolano Lil Zupa canta. Calla tu cháchara, pollos no rompen cáscaras, en esto yo soy tu tátara, I gotta flow como el niágara, no se me acabará, tumbo todas tus cábalas y tengo temas como teoremas tiene pitágoras. Mientras tanto en la poesía Rubén Darío escribió. Pugno chista disimula y se lanza a la pradera cual si fuese una ligera libelula. Y en otro poema dice. Si un osado caballero como un ángel prisionero te llevó. Mi Zoraida, mi Fátima, quien te busque y te redima seré yo. Atahualpa Yupanqui por su parte escribió. Hay diferentes montones, unos grandes y otros chicos. Si va pa'l montón del rico, el pobre que piensa poco, detrás de los equivocos se vienen los perjudicos. Y Juan Gelman, en un poema escrito con palabras muy raras, dice. Tus manos sí que usaban guantes crueles, llantes fieles cantaban mis mejillas, las pajarillas aban cantapiés, de pies señores, ándales de pies, carancanfuncales, carancanfuncales, perro amigo en el vaso y en el tres, así será, así fue, así es. Tanto los poetas como los raperos están desplazando acentos para lograr que las palabras rimen. El rapero 7-9 pronuncia protocolo en lugar de protocolo para hacer rimar este vocablo con sol, supercal, lacoste y dominó. Norik es aún más transgresor puesto que todas las palabras que rima las desplaza para que se vuelvan estrújulas. Funciona, impresiona, perfecciona, direccional, las convierte en funciona, impresiona, perfecciona, direccional. Lo que más me llama la atención de este fragmento de Norik es que funciona, impresiona y perfecciona son palabras graves o llanas, mientras que direccional es una palabra aguda, pero estas cuatro palabras se vuelven estrújulas para crear una rima. En el caso de Lilzupa, la palabra acabará se esdrújuliza y se convierte en acabará para hacer juego con cascara, niágara, cábalas y cháchara. Aquí es importante recalcar que es sonoramente más natural hacer que una palabra aguda se convierta en esdrújula o viceversa que hacer que una palabra grave se convierte en aguda o una aguda se convierte en grave. No teman, se los voy a explicar con mayor claridad. Por ejemplo, la palabra Canadá en inglés se pronuncia de forma esdrújula, Canadá, y en español la pronunciamos de forma aguda, Canadá, y no suena tan raro Canadá o Canadá porque ese acento que aparece en la primera sílabe en inglés Canadá se desplaza al último y mantiene un cierto ritmo esa palabra, pero si pronunciáramos Canadá ahí sí sonaría medio raro. Pasa lo mismo por ejemplo con la palabra ojalá. Hay quienes pronuncian ojalá en lugar de ojalá. Estas dos pronunciaciones no suelen ser tan raras como si pronunciáramos ojalá. Ojalá o se pandea. Ahora veamos a los poetas. Rubén Darío convierte dos palabras esdrújulas en palabras graves, libélula en lugar de libélula y fátima en lugar de fátima, para que rimen con disimula y redima respectivamente. Chequen también la sonoridad de ambos fragmentos. Pugnochista disimula y se lanza a la pradera cual si fuese una ligera libélula. Si un osado caballero como un ángel prisionero te llevó, mi zoraida, mi fátima, quien te busque y te redima seré yo. Ese ritmo que viene manejando Rubén Darío se llama troqueo y en algún video les voy a explicar cuál es el ritmo del troqueo. Después tenemos a Atahualpa Yupanqui quien cambia la palabra equívocos por equívocos. Lo cual hace un juego tanto de sentido como de sonido porque aparentemente se equivoca en la pronunciación y justo se equivoca con la palabra equívocos. Además la palabra perjudicos no existe pero se la inventa para que rime con chicos y rico. Aquí también observen cómo las palabras equivocos y perjudicos aunque no riman entre sí, sí mantienen una misma terminación en cos y esto hace que haya mayor sonoridad en el fragmento de este poema. Por último Juan Gelman escribe carancanfuncales que es una palabra muy extraña cuyo significado desconozco pero quizás sea una palabra de lunfardo el habla popular de buenos aires de principios del siglo 20 o si no también puede ser una invención del propio poeta. La cuestión es que carancanfuncales dota de mucha sonoridad al poema y hace que el español suene muy extraño y lo más curioso es que esta rara palabra la escribe dos veces, una para que se pronuncie en forma estrújula y la otra para que se pronuncie como aguda. Carancanfuncales, carancanfuncales. Si Juan Gelman solo hubiera escrito carancanfuncales esta palabra no rimaría con nada pero cuando escribe carancanfuncales ya rima con cantapiés, pies, tres y es. Cada fragmento que les presento aquí de raps y de poemas tienen muchísima carnita y son muy disfrutables así que les voy a dejar en la descripción las ligas para que escuchen estos raps o para que lean estos poemas. A todo esto ¿quién creen que haya ganado este segundo round? ¿Los poetas o los raperos? Ojo, no estoy juzgando la calidad literaria entre raps o poemas, eso tendría que ser para otro vídeo, sino quiero que vean cómo las rimas que emplean los raperos y las rimas que emplean los poetas y algunas de estas estrategias suelen ser muy parecidas o incluso las mismas. Apenas llevamos dos tipos de rimas, las rimas mixtas y las rimas desplazadas, faltan todavía otras que hay que analizar así que espero que se puedan suscribir a mi canal, que activen la campanita de notificaciones, que le den like a este vídeo y que lo compartan. Bien amigos, ojalá hayan disfrutado de este vídeo y ojalá nos veamos muy pronto. Adiós.